Múltiples son esas enfermedades y lentes que cursan si dan determinados síntomas de que están ahí. Una de ellas, de la más frecuente, sobre todo en las mujeres y en la posmenopáusia, es esa fractura ocasional que ocurre al mínimo traumatismo. Y esas fracturas son producidas por la osteoporosis. Hoy vamos a hablar de este tema, la osteoporosis, en el caso del cuadro climaterio, lo que llamamos posmenopáusica. Vamos a hablar con una determinada enferma que me ha hecho una serie de preguntas y yo he considerado que era interesante hablar de ese tema en público para darle un poquito de conocimiento en general de dicho padecimiento. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo he seleccionado. Empezamos. Comida grasa son nolencia diurna. Los hombres que comen muchos alimentos grasos podrían hallarse en la necesidad de una siesta vespertina. Los investigadores encontraron que casi en 800 hombres de 35 a 80 años de edad que tenían dietas ricas en grasas presentaban problemas con la sonnolencia diurna. Ni el peso corporal, ni los niveles de ejercicio, ni los problemas de salud crónicos como la diabetes o la depresión explicaron dicha conexión. El estudio sugirió que ciertas neurohormonas intestinales fomentan la sonnolencia dándole la justificación a esta teoría encontrando que la cuarta parte de los hombres que presentaban una ingesta diaria más alta en grasa eran más propensos a este padecimiento que la otra cuarta parte que comía menos grasa. Aún así, se debe de considerar el estilo de vida en general y las conductas alimentarias de las personas. No todo es causa de un macronutriente. No obstante, llevar una dieta ligera y equilibrada siempre es adecuado para todo el mundo. La razón del por qué los seres humanos tenemos un cerebro más grande La grasa corporal y el metabolismo dan a las personas una ventaja evolutiva con respecto a otros primates. En el estudio, los científicos compararon 141 seres humanos con 27 chimpancés, 11 orangutanes, 10 gorilas y 8 chimpancés pigmeos. Encontrando que los seres humanos presentan una predisposición evolutiva a hacer depósitos de grasa mientras que el resto de los hominoides siguen teniendo relativamente poca grasa. Resulta que la frecuencia con la que el cuerpo quema calorías, metabolismo, va más rápido en los seres humanos que en el resto de primates. Por eso precisan de más masa corporal, lo que proporciona reservas de energía que son necesarias para alimentar ese metabolismo más rápido. De ahí que estos acúmulos son mayores por la actividad cerebral de los humanos para ayudar en los esfuerzos por promover y reparar la salud metabólica de los mismos. Hoy vamos a abrir la consulta, hoy vamos a abrir mi consulta en concreto. Como especialista de traumatología y ortopedia, hoy voy a ser yo el que les voy a comentar acerca de esa enfermedad silente, esa enfermedad tan conocida en general por todo el público, sobre todo las mujeres, aquellas que sufren de menopausia, es esa llamada osteoporosis. Hoy voy a hablar sobre la osteoporosis y para ello he traído en concreto a una determinada comercial farmacéutica que el otro día me hacía unas preguntas acerca de dicha dolencia y yo aproveché y digo, bueno, pues puedes venir al programa, me hace esas preguntas y así informamos al resto del personal por el interés que puede tener. Hoy vamos a hablar con doña Blanca Alberola, es una comercial farmacéutica que tiene interés en saber en qué consiste la osteoporosis, cómo se diagnostica y qué medidas se pueden tomar como medidas preventivas. Muchas gracias. Muy buenas, doña Blanca. ¿Me permite usted que la autoté? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Blanca, por permitírmelo. El otro día hablábamos acerca de esa dolencia tan conocida, sobre todo por las mujeres por menopausicas, esa osteoporosis tan traída y llevada, los pros, los contras, los problemas que tiene, ¿hasta dónde puede llegar en el tratamiento? ¿Qué medidas preventivas? Y eso es lo que yo creo que me quieres preguntar, ¿no? Sí, doctor, yo lo primero, ¿en qué consiste? Porque oímos tantas cosas que una ya no sabe. ¿En qué consiste la osteoporosis? Es mi primera pregunta, si me lo permite, doctor. Muy bien, yo creo que es la más interesante. ¿En qué consiste? Saber en qué consiste. Vamos a ver, el tejido óseo es un tejido que forma el cuerpo humano como cualquier otro. Ese tejido, lógicamente, tiene una biología, por lo cual existe un mecanismo de nutrición, de destrucción y neoformación durante toda la vida, en el cual, si hay un predominio de una determinada cuestión, como la destrucción ósea, por determinados factores, pues entonces se produce lo que se llama esa fragilidad ósea. Son esas trabéculas que se forman dentro del hueso, que tienen menos consistencia y que dan una relativa facilidad a la producción de fracturas, que suele ser la clínica más constante en este tipo de padecimientos. Por lo tanto, la osteoporosis no es ni más ni menos que la pérdida de una cantidad de densidad ósea en un momento determinado, por unas determinadas circunstancias o por unos determinados tratamientos. Te explicaré luego, después, qué tipos hay para que lo entiendas mejor. Pero vamos, en el concepto general es que se pierde la masa ósea, la densidad ósea, y eso hace que se debilite el hueso y, como consecuencia, pues hay una fragilidad, hay por un mínimo mecanismo, podemos producir una fractura, que suele ser también casi el primer síntoma que nos hace sospechar la enfermedad. En eso se trata, en concreto. Bueno, esperemos que no me tenga que romper primero para detectarla. No, yo creo... ¿Hay mucha incidencia, doctor? ¿Hay una incidencia grande en esta enfermedad? Sí, bueno, esto es una enfermedad conocida, es una enfermedad silente. Lógicamente, mira, el hueso tiene un mecanismo de defensa, lo que llamamos la remodelación ósea durante toda la vida. Eso lo denominamos turnover. Es decir, hay unas células que se encargan de destruir el tejido óseo. Y otro, neoformarlo. Ese compás de neoformación y destrucción ósea es lo que permite que haya una determinada elasticidad y una determinada calidad ósea. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, y es que la densidad de masa ósea, el pico en concreto que vas a tener durante toda la vida, se adquiere a la pubertad. Es decir, posteriormente, por mucho aporte que demos después del desarrollo, después de la pubertad, ese índice de masa, no de masa, de densidad ósea, es prácticamente constante. Depende de la dieta que hayas llevado anteriormente, el acúmulo cálcico que hayas acumulado en tus huesos es lo que te va a dar la calidad ósea. Luego ya, posteriormente, la remodelación la va a mantener en un ten con ten, bien sean con dietas o con medidas sanitarias. Hablabas de la incidencia, pues lógicamente es la incidencia muy grande, pero tiene incidencias desde el punto de vista clínico, médico y desde el punto de vista social. Es una enfermedad silente, como te digo, y está demostrado que a lo largo de la vida, pues una de cada tres mujeres, o uno de cada cinco hombres, porque más frecuentes mujeres es mucho porcentaje, puede llegar a sufrir una fractura de estas características. Para ello, lógicamente, tenemos que mantener esa densidad ósea que hemos tenido en el pico de máxima formación, que insisto, es aquel vaso de leche que hablamos en otras ocasiones, que había que tomar y había que dar al infante, el calcio aquel, para que hiciera esa cantidad de hueso almacenada de calcio, almacenada en los huesos, de forma que le defendiese. Porque, verás, el almacén del calcio está en los huesos, pero el calcio está circulante en sangre. Lógicamente, hay un cociente, se mantiene calcio fósforo en sangre, que se mantiene constante. Si hay un déficit dentro de la dieta, lógicamente, ese calcio se va a echar mano de él, ¿a dónde? Al almacén. Entonces, vamos a hacer que el almacén, donde tenemos el calcio acumulado, se vaya hacia el torrente sanguíneo, para las necesidades, otro tipo de necesidades que tiene el calcio también, en otras funciones biológicas, como es lógico. Entonces, si no tenemos un almacén suficiente bien almacenado con cantidades, pues, lógicamente, va a producir un deterioro, lo que estoy diciendo, en el almacén óseo, en las trabéculas, y una debilidad en la cuestión ósea. Esto, la incidencia, lógicamente, también, por el tema de las fracturas, de una incidencia social. Lógicamente, pues, horas de trabajo, si es momento laboral, en circunstancias laborales, aunque suele ser, como ya digo, en posmenopósica, la mayor incidencia. Pero vamos, la incidencia social es muy grande, y hay que tenerla muy en cuenta, como medida preventiva, lógicamente. ¿En la causa, doctor, entonces, es la edad, principalmente? No, yo te echo el comentario, de que a partir de los 50 años, por aquello de meter un dato estadístico aproximado, de que uno de cada cinco hombres, o una de cada tres mujeres, a partir de los 50 años, lo va a tener. Para eso, tenemos que catalogar, clasificar las fracturas, de las lesiones por la osteoporosis, distintas orígenes, porque no toda es la posmenopósica, existen tres tipos de osteoporosis, una es la osteoporosis posmenopósica, que vuelvo a insistir, que es la más frecuente, otra es la senil, la del adulto, que es más frecuente en hombres, y otras hay producidas por determinadas enfermedades, determinados padecimientos, como el tiroides, o también puede ser que sea producido por, hay un dicho muy antiguo, que decía aquello de que la cama come mucho, es decir, tú te metes en la cama, y poco a poco se va haciendo con el cuerpo, es decir, la inmovilización, el periodo de sedestación prolongada, la poca movilidad, también da una complicación muy frecuente, en las fracturas, sobre todo de miembros superiores e inferiores, cuando hay osteoporosis, hablo de esas fracturas de muñeca, de esas fracturas de tobillo, que son de un mecanismo tan sencillo, de forma que con un mínimo traumatismo aparece esa fractura, pues lógicamente, al someterlo a una inmovilización, para que aquello consolide, se resuelva el problema, pues esa inmovilización prolongada, hace otra pérdida de calcio, que también llamamos osteoporosis, que es una de las complicaciones, que luego en el punto de rehabilitación, cuesta muchísimo sacar, son esas osteoporosis, pos inmovilización, que llamamos enfermedad de SUDEC, que también es una enfermedad muy conocida, en general, es decir, que no solamente viene, como a tu pregunta, a unas determinadas edades, sino que ese tipo de complicaciones, desde el punto de vista osteoporóticas, lógicamente, vienen producidas por otros tipos de agentes, le danse traumatismos, le danse inmovilizaciones, le danse determinadas enfermedades, le danse determinadas medicaciones, es decir, la más frecuente, insisto, y es la más conocida, es la posmenopósica, pero existen varios tipos de osteoporosis. Doctor, la pregunta también que yo le quería hacer, si me lo permites, claro, como estamos hablando de posmenopósica, estamos hablando de mujeres, que estamos en el rango de mi edad, quería saber, ¿qué sintomología, cuándo yo tendría que empezar a preocuparme? O sea, no que me vaya a romper, y ya si me he roto una cadera, pues ya me imagino que sí, que estoy osteoporótica, pero ¿qué sintomología es la que yo me puedo plantear? Oye, pues creo que sí, que tengo osteoporosis, o que esto no funciona bien. ¿Qué síntomas es lo que puedes presentar, o te pueden hacer sospechar? Bueno, hay un dato, lógicamente, siempre entramos, vuelvo a insistir, porque vamos a hablar de ello, vamos a insistir en la más frecuente, que es la posmenopósica, en la cual se produce una caída de estrógenos, una alteración, en las hormonas, y entonces esto lleva consigo una pérdida considerable de calcio. Lógicamente, te he dicho que es una enfermedad silente, es decir, los síntomas, casi siempre el primero es hacer una radiografía, y comprobar en la radiografía que tenemos una osteoporosis, y la consecuencia ha sido un mínimo traumatismo, que al tener un hueso muy débil, ha aparecido una fractura. Es decir, que el síntoma más peculiar que tiene este tipo de osteoporosis, es la fractura. Lógicamente, existe una serie de datos clínicos también, conocido es un cuadro del Museo del Prado, voy a hacer referencia a él, que son las tres edades de la mujer, no sé si lo conoces, no recuerdo al mismo el autor, pero vamos, cuando se es jovencito, se está muy estirado, cuando se va haciendo ya la pubertad, y ya la mujercita se echa hacia atrás la espalda, y se pone recta la columna, y posteriormente, según van pasando los años, esa se va encorvando, se va haciendo eso que se llama cifosis, y esa cifosis no es ni más ni menos, cifosis me refiero a la inclinación del torso, del tórax, y ese dato, pues es un dato clínico, sospechoso de osteoporosis. Curiosamente, también, la paciente, cuando viene, además de asociar todos los factores de riesgo, como son ya entrar en el climaterio, en el proceso este, lógicamente, ella te dice, pues es que mido menos, doctor, es que la falda, me sobra la falda, o sea, hay datos físicos, también, que van adaptándose, a la sospecha, de que puede haber un proceso, de reabsorción, o de caída ósea, de forma, que se produce esa cifosis, y hay otro dato, también, que refiere la enferma, en este caso, muy peculiar, y muy significativo, y que yo, como en la consulta diaria, lo recibo mucho, pues lo meto dentro de esos síntomas, que me hace sospechar, causa-efecto, es, en el paciente suele decir, la paciente, suele decir esto de, tengo escozor y quemazón, es decir, en el armazón del cuerpo, no siente dolor, no siente, si no tiene lesiones, ya traumáticas severas, pero si habla de que tiene un escozor, un quemazón, un ardor, en la movilidad, de las determinadas articulaciones, ese es un dato clínico, sospechoso, de que puede haber una osteoporosis, instaurada. Lo que me parece entender es eso, que primero que hacen un cuestionario, un test a la paciente, y luego, ¿qué más pruebas de diagnósticos, a raíz de entonces, qué pruebas de diagnóstico, ¿qué es lo que nos espera después? El querer saber si tenemos suficiente calcio o no, no vale un análisis de sangre, he dicho antes que el cociente calcio de fósforo, no, eso se mantiene constante, alrededor de 10, es decir, cuando hace falta, tira del hueso para sacarlo a la sangre, o sea que carencialmente, o existe otro tipo de enfermedades, que da ese síntoma, que el calcio está bajo, tal, o si no, el calcio suele estar mantenido, la osteoporosis, no es un dato analítico, existe una serie de pruebas, pues algunas son relativamente complicadas, son esas pruebas de bióxia, que es la directa, que es la que más te dice, si hay trabéculas o no hay trabéculas, lógicamente es una prueba dolorosa, y lógicamente no se realiza tampoco comúnmente, lo más conocido, lo archiconocido, aunque es una prueba puramente estadística, que tiene, hay quien está a favor, y quien no está a favor de esa determinada prueba, es la llamada densitometría ósea, la densitometría ósea, pues no es más ni menos que un estudio, de valorar a distintos lugares del cuerpo, sobre todo, a nivel de la columna, donde es más objetivable, o a nivel de unas zonas de las caderas, del fémur, el triángulo de Ward, que es el que primero sufre de osteoporosis, el que nos da los datos por caída, en un estudio que se realiza, que es estadístico, es decir, la paciente, se procede a valorarla, desde el punto de vista de raza, desde el punto de vista de edad, y tipo étnico, para valorar qué tipo, qué cantidad, como prueba estadística, tiene que tener de calcio a su edad, y a su estatura, y en su forma. Entonces, se procede a unos porcentajes, que si este porcentaje no pasa de una determinada cifra, pues se considera, o mala calidad ósea, o si ya está por debajo del porcentaje este, en el cual nos basamos, en una determinada cifra, no doy cifras para no complicar las cosas, ya se considera osteoporosis, o sea, u osteopenia, es decir, osteopenia es falta de mala calidad, y osteoporosis es ya cuando tenemos un proceso, de que las trabéculas óseas, como he estado insistiendo desde el principio, ya son más frágiles, más débiles, y tienen más peligro de posibilidad de producir fracturas. Esta es la prueba reina, es la que se hace a todo paciente, porque es la menos dañina, la que menos daño hace, la más fácil, y en realidad, pues eso, nos da unos datos de aproximación. ¿Uno tiene que ir acompañada de radiografías normales? Bueno, una radiografía simple, también nos da buenas imágenes de una osteoporosis, lógicamente, la calidad ósea, el calcio, son las imágenes del negativo que vemos en la radiología, lógicamente, si vemos unas vértebras, lo digo porque los antiguos siempre nos hemos basado, los mayores, yo los llamo los adultos mayores, los adultos mayores siempre nos hemos basado en la radiología, cuando no teníamos otras técnicas, y en la radiología, cuando veíamos un hueso que estaba dibujado, como con un lápiz blanco, que había poca diferencia, en cuanto a lo que era óseo y no era óseo, hablábamos de osteoporosis, efectivamente, la radiología también nos puede dar algunos datos. Y una vez que nos diagnostica, doctor, ¿qué tratamientos, qué podemos esperar? Farmacológico, rehabilitación, ¿qué hay para nosotras? En este caso, Blanca, lógicamente, aquí decimos que es un mecanismo de reabsorción y neoformación por parte de los osteoclastos y los osteoblastos. Cuando hay un predominio de la destrucción es cuando se produce la osteoporosis. Luego, uno de los tratamientos serán los que llamamos antireabsortivos, es decir, los que evitan que se pierda el calcio en ese mecanismo de turnover, óseo que he definido al principio. Entonces, son productos médicos, como tú conoces, que sirven para evitar la osteoclasia, la destrucción de los tejidos. Dentro de ellos hay una gran cantidad, una cantidad de ellos. Hay otro, actualmente han surgido una serie de medicaciones, porque la FDA americana considera los que forman hueso y los que no forman hueso. Están catalogados en determinadas sustancias médicas. Lógicamente, los que forman hueso, el más conocido todos, es la teriparatida, es un aparato hormona, es una hormona de la hormona parateoidea y está utilizado, sobre todo, ya en los procesos avanzados de osteoporosis, cuando tenemos fracturas francas, cuando tenemos que la fractura ayudar a consolidar, es un tratamiento muy largo en el tiempo y esos son los dos tratamientos que hay. Los formazones de hueso, los que hacen hueso y los que eviten que se destruya. Esas son las dos posibilidades de tratamiento que tenemos. Dices de la fisioterapia, de la rehabilitación. Lógicamente, te he dicho antes que una de las osteoporosis una de las causas principales de la osteoporosis es el desuso, el tú estarte estático, estarte quieto, es decir, lo que sea, todo que sea ejercicio, movilidad, pero dentro de tu edad, no entres en una competición, no tienes por qué forzar más tu organismo, sino darle esa calidad de vida que requiere en ese momento determinado con relación a tu edad, para que eso te sirva, para que esa remodelación, o sea, se lleve a cabo y no se pierda ese calcio que hace que se elimine cuando hay una articulación, como he dicho antes, inmovilizada, con las determinadas consecuencias de imposibilidades luego de recuperar, como es el SUDEC, la atrofia ósea, o como son la posible formación de fracturas en otras zonas, no solamente, la más frecuente suele ser la de la columna, pero un mínimo de traumatismo, un golpe de tos, una caída mínima y luego la fractura del cuello de fémur, que todo el mundo sabe que a una determinada edad es una de las más frecuentes y las más complicadas para el adulto, normalmente, pero vamos, el tratamiento no hay más que este, los que evitan que se destruya y esos nuevos, esos formadores de hueso, cada uno tiene sus indicaciones. Y en cuanto a la ejercicio, no forzar, no forzar, luego hay una serie de tratamientos que se realizan con estrógenos, también son efectivos, que habrá suido hablar de ellos, otro, cuando se comprueba que no existe un aporte suficiente de vitamina D, es decir, el sol es muy importante para la absorción del calcio por medio de la vitamina D y la, dar dieta rica en calcio, eso no viene nunca mal, porque si no existe una enfermedad, hay concepto de que pueden formar cálculos, pero si existe una enfermedad que realmente dé esas consecuencias, puede producirse el cálculo, pero si no, no, es decir, la vitamina D, el calcio y el sol, en una palabra, y la movilidad, sobre todo eso. No estamos a tiempo, digamos, de recuperar, lo que me decía doctor, la masa, la densidad mineral ósea, lo que hay que hacer es no perderla. Pero con el calcio sí que podemos mejorar o podemos... Hombre, el aporte cálcico para todas las necesidades, lógicamente, es mejor que lo tengas en circulación que en el almacén, porque el almacén no tienes que sacarlo. ¿Y eso lo podríamos hacer como... Ay, perdone doctor. Dime, dime. ¿Lo podríamos hacer como prevención, tomar calcio antes de llegar a esta edad? Sí, sí, se debe hacer, se debe hacer. De hecho, mira, tienes que tener una rieta en calcio. Estas son las medidas preventivas de este ciclo de complicaciones. Realizar actividad física, moderada, como te he dicho, no pasarte tampoco en exceso. evitar el sedentarismo, evitar los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, todas estas medidas también son buenas de evitarlas porque favorecen el que no aparezca ese tipo de proceso. Y lo demás, las normas de salud que existen para cualquier tipo de enfermedad. Y sobre todo, Blanca, quererse uno mucho a sí mismo porque cuando tú te quieres y cuando previenes cualquier tipo de complicación, pues no la padeces, que es el tema de nuestro programa. ¿Creo que te ha quedado claro todo o tienes alguna duda? Pues creo, doctor, que todas las preguntas que tenía en mente hacerle creo que me las ha contestado y ha resuelto muy bien mi duda. Pues me alegro yo eso, Blanca, que haya servido a ti y a los tres espectadores para que les saque esas dudas que puedan tener. Muchísimas gracias por venir a mi programa y ya sabes, nos continuamos viendo que me ofrezcan esos productos médicos que tanto benefician al paciente. Muchas gracias. A usted, doctor. Gracias. 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 Gracias.